Lamentablemente estas noticias de personas afectadas por el monóxido de carbono son muy tristes, son hechos que generalmente son evitables. Eso es lo que por así hace que uno repiense varias cuestiones. Más allá de que siempre tratamos a través de los medios de comunicación de acercar algunos consejos a la comunidad, estos hechos se repiten. Hoy, justamente esta mañana, teníamos una nota con el programa de Tandil Despierta donde se habló de esta situación y minutos más tarde nos enteramos de esta tragedia. Realmente es muy triste porque a quienes nos dedicamos justamente a tratar de darle una mano a la comunidad como los bomberos, el hecho de no haber podido hacer algo más realmente afecta. Tratar de mantener lo más ordenado posible el ambiente y entre esas cuestiones tiene que ver la calefacción que es lo que utilizamos en esta época del año, ya sea artefactos a gas, a leña o eléctricos. Principalmente los que están alimentados a gas o a leña son los que generan monóxido de carbono y bueno, revisten un peligro externo porque muchas veces uno le teme mucho al fuego, a los principios de incendio, los incendios declarados. Y tenemos un enemigo que es el enemigo invisible, que es el monóxido de carbono, que es muy difícil de advertir en lo personal. Por eso hay una serie de dispositivos que cuando falla el mantenimiento de estos artefactos, el funcionamiento del artefacto o algún descuido por parte de los propietarios o los habitantes del lugar, estos dispositivos que son electrónicos, son autónomos, pueden advertirlo con mucha anticipación y poner a resguardo a las personas que viven allí. Son artefactos que hoy por hoy no son tan caros como hace un par de años atrás, pero bueno, por así la gente o el común de la gente trata de no generar estos gastos y bueno, las consecuencias son las que son de público conocimiento. Es lo primordial, ¿no? Que por ahí es limpieza y orden y demás, la gente no lo hace por una cuestión de costo, por una cuestión de que lo hago mañana, pasan los días y esto pasa y queda y con esto pasan los años. Sí, este año tuvimos varias viviendas afectadas con principios de incendio por falta de mantenimiento generalmente de los ductos, las chimeneas. Estos ductos deben ser limpiados anualmente, principalmente luego de terminar la época dura de invierno. Para que en el próximo invierno o en el otoño, si se anticipa el frío, poder estar en las condiciones de seguridad adecuada. Lamentablemente es como cuando sube, nos acordamos de limpiar las canalitas cuando ya tenemos la sube encima y nos comienza a entrar el agua por distintas partes de la casa. Pero bueno, en estos casos la emergencia es otra y es mucho más grave y las consecuencias también. Por lo tanto, lo principal es el mantenimiento de los artefactos, en el caso de los que son con gas, por un matriculado, un profesional matriculado que nos dé la garantía de que realmente es un profesional, es una persona responsable que va a realizar el mantenimiento adecuado con los materiales adecuados. Y en el caso de las salamandras o estufas con leña, bueno, la limpieza de los ductos es fundamental porque esos ductos se van cerrando cada vez más justamente por las partículas que no se queman, se van adhiriendo a las paredes y en determinado momento eso se prende fuego de punta a punta y justamente esos ductos, ya sea de material o de metal, están preparados para que pase gases calientes, pero no que esté el fuego alrededor o adentro de esos lugares. Por lo tanto, las paredes se agrietan, se fisuran y el fuego pasa alrededor. Y toma contacto con los materiales que generalmente son de madera, como el machimbre, los distintos hilos rasos o incluso también los tirantes del techo. Estos artefactos, al no poder despedir esos gases hacia afuera, antes de prenderse fuego, comienzan a emanar los gases hacia el interior. Por lo tanto, ese monóxido que no sale hacia el exterior se queda en el ambiente y en muy bajas concentraciones ya produce somnolencia, dolor de cabeza, los ojos de la persona comienzan a llorar y uno lo adjudica a otras cuestiones. Y bueno, luego ingresa al cuerpo porque el cuerpo no tiene ningún problema en asimilarlo, lo asimila mejor que el oxígeno incluso, y se produce la carboxiomoglobina. Reemplazando el oxígeno adormece a la persona porque ataca directamente al sistema nervioso central y bueno, sufre una muerte lenta, lamentablemente. Acá tengo justamente un detector, es un detector de humo y monóxido, o sea, es dual, es un poco más caro que el de monóxido porque advierte dos gases, pero es altamente efectivo. Estos artefactos al detectar el monóxido comienzan a sonar. Los ruidos que hacen son diferentes, incluso en este caso este también habla, dice fuego en inglés, pero bueno, el sonido que hace es muy alto, es muy agudo, por lo tanto cualquier persona por más que tenga un sueño extremadamente pesado lo va a poder sentir y lo va a poder advertir a tiempo, evacuar o ventilar el ambiente y dar una posibilidad de sobrevida a su familia.